Muy bien, en este momento vamos a proceder a rellenar nuestro Array de una dimensión. Por acá tenemos nuestro libro de trabajo en donde vamos a realizar este ejercicio. En la hoja de cálculo nombrada Array 1D, Array de una dimensión, tenemos en la columna 1 estos elementos que totalizan 26. Entonces, con estos elementos vamos a rellenar nuestra Array, cada una de sus posiciones en su índice que totalizan 26 elementos. Pues vamos a ello, vamos a la pestaña programador, damos clic acá en Visual Basic y vamos a insertar un módulo estándar. Vamos a crear un procedimiento sub, que se llame Array 1D. Aquí vamos a declarar nuestro Array de la siguiente manera, myArray 1D. Y lo voy a hacer de esta forma. Delimitando, poniendo como inicio la primer posición 1 hacia la posición 26. Ese será del tipo string. Sí, del tipo string. Y vamos a declarar la variable i del tipo integer, porque vamos a hacer uso del constructor forNext para recorrer cada una de las filas en la hoja de cálculo y poder traer esos valores y rellenar cada una de las posiciones en el índice del Array, que en total son 26. Ok, decimos forE es igual a 1 to 26. Aquí decimos next i. Ahora, aquí vamos a escribir el nombre del Array que va a ir captando cada uno de los datos. Array 1D. En donde vamos a identificar cada uno de sus índices, cada una de sus posiciones, cuando el bucle esté en movimiento. Decimos que esto será igual a cells de cada una de las filas en la columna 1 de la hoja de cálculo correspondiente. Muy bien. Ahora, para ver dónde vamos a volcar los datos, para que vean que el Array está rellenado con datos, los vamos a volcar en otra posición. Vamos a copiar este mismo ciclo con el constructor forNext. Lo vamos a pegar por acá y vamos aquí a invertir estos valores. Vamos a cortarlo. Aquí decimos igual. Vamos a pegar acá. Muy bien. Y vamos a pegar, vamos a volcar esos datos en la columna 4. Que si ejecuto este procedimiento, observen. Y tenemos los datos volcados en la columna D. Muy bien. Hagamos algo mucho más práctico con este ejercicio. Algo que sea de productividad para ustedes. Vamos a crear, con este mismo libro de trabajo, un directorio en donde tengamos listados los nombres de los clientes en orden alfabético. O sea, vamos a crear un formato tipo directorio telefónico, ya que tenemos ahí los valores de la A hasta la Z. Ok. Vamos a crear una variable porque vamos a insertar de forma automática hojas de cálculo nuevas. Vamos a crear acá la variable hoja nueva del tipo objeto Worksheet. Ok. Aquí lo tenemos. Y vamos a reutilizar este ciclo que habíamos pegado por acá. Lo vamos a reutilizar. Y vamos a instanciar nuestro objeto hoja nueva de la siguiente manera. Hoja nueva será igual a this workbook. Punto. Aquí sería Worksheets. Ok. Punto add. Vamos a agregar acá las hojas. Ok. Vamos a eliminar esto. Muy bien. Y aquí vamos a hacer algo para reducir un poco la escritura en el código. Vamos a decir with hoja nueva. En width. Ok. Entonces decimos punto name. A cada una de las hojas que vayamos agregando le vamos a colocar el nombre de la hoja. ¿Y cuál va a ser el nombre de la hoja? Pues cada uno de los elementos que conforman las posiciones que tenemos en el array de una dimensión. Entonces para ello decimos igual a myArray 1D. Identificando cada una de las posiciones en el índice. Identificando cada uno de los elementos almacenados en nuestro array. Ok. Entonces con esto únicamente nosotros estaríamos poniéndole el nombre a cada una de las hojas. Pero vamos a agregar más datos por aquí. Vamos a poner lo siguiente. Porque queremos que en cada una de las hojas de cálculo vaya la siguiente información. Vamos a poner acá punto range en la columna A de la fila 1. Pero hagamos otra cosa. Pongámosle formato a esto. Porque la verdad que si escribimos esto son títulos bastante largos. Y el ancho de la columna no se va a adaptar a esos títulos. Entonces vamos a escribir la siguiente propiedad. Voy a poner a copiar esto por acá. Entonces de esa forma estaremos autoajustando las columnas en cada una de las hojas de cálculo. Pero quiero agregarle algo más interesante. Creo que ese autofit lo vamos a dejar de último. Y vamos a ponerle un relleno. Esto va a tardar un poco más de la cuenta. Esto ya no tiene que ver con el array. Pero quiero darles este ejemplo para que vean que podemos hacer cosas muy productivas con los arrays. Vamos a copiar hasta acá. Muy bien. Aquí tenemos ya terminado nuestro código. Lo podemos ejecutar y a ver qué sucede. Pero antes pasémosle el depurador. No voy a hacer que haya algún error por ahí. Aparentemente todo está bien. Ejecutamos. Observen si han creado cada una de las hojas de cálculo. Sí. Y como pueden notar. Hay un problema por acá. Estoy viendo que todo esto se agregó de forma invertida. Sí. Sí. Se agregó de forma invertida. Vamos a corregir esto de una forma diferente. Pero antes vamos a seleccionar todas las hojas para eliminarlas. Únicamente tenemos la hoja y array 1D. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el ciclo vamos a poner esto que vaya hacia atrás. Digamos desde la posición 26 a la posición 1. Utilizando acá la instrucción step menos 1. Ok. Ejecutamos. Muy bien. Y ahora sí lo tenemos en orden alfabético. La creación de cada una de las hojas de cálculo. Y como pueden notar. Tiene el encabezado siguiente. Nombre cliente. Lugar de trabajo. Número telefónico. Número teléfono. Correo electrónico. Y cada una de las hojas así están dispuestas. Para que ustedes fácilmente puedan ir registrando los nombres de sus clientes en orden alfabético. Pues esta es la forma en que nosotros podemos utilizar nuestros arrays de una dimensión. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!